17 mañana va a ser un día muy importante porque el Tribunal Superior de San José del Guaviare estará realizando un conversatorio la Corte Suprema en el corazón de la Amazonía y es que viene el presidente de esta importante instancia judicial al Departamento del Guaviare este es un evento que organiza el Tribunal Superior en cabeza de su presidente el magistrado César Mercado Durán quien a esta hora nos acompaña, muy buenos días magistrado y bienvenido a Marandúa Buenos días apreciada Laura, a ti, a toda la mesa de trabajo de esta importante llamada emisora Marandúa de miles de oyentes del San José del Guaviare y de los municipios circunvecinos ¿Cómo va la preparación de este evento tan importante para todo el gremio judicial, jurídico, aquí en el departamento? Bueno, te cuento que muy felices, muy expectantes, muy agradecidos con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Gerson Chaverra por tener pendiente, visible y en sus sentimientos al Distrito Judicial de San José del Guaviare que no solamente es San José sino también lo componen los circuitos judiciales de Mitú y de Inirida Guainía por eso hemos querido resaltar el corazón de la Amazonía en el cual su capital y su ciudad representativa es San José del Guaviare también agradecer a los altos dignatarios de la justicia como el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema por tener presente al territorio, por tener presente a sus comunidades, por darle esas alternativas de ofrecer una solución judicial de manera oportuna, celere, eficaz, eficiente pero sobre todo que garantice la efectividad de los derechos de todos los ciudadanos y asociados entonces recordemos dónde va a estar realizándose, a partir de qué horas y quiénes van a estar allí como invitados también y asistentes bueno Laura son distintos espacios que tenemos, el presidente también tuvo tener esa consideración de quedarse más de tres días, dos días serían tres días su visita acá en San José del Guaviare, en cual visitaremos las sedes, que son tres que están funcionando por el alto crecimiento de servidores judiciales y de funcionarios entonces estaremos haciendo un recorrido con el presidente, conociendo las instalaciones donde se administra justicia en este hermoso territorio como es la capital de la esperanza asimismo estaremos el día viernes en un conversatorio, un coloquio que va a unir a todos los servidores judiciales vía presencial a los de San José, vía virtual a los de Inirida y Initu, en el cual conversaremos sobre las especialidades sobre las connotaciones de administrar justicia en estos hermosos y especiales territorios y cómo hacemos para entregar al administrado esa resolución de sus conflictos con un enfoque especial de cosmovisión y multiculturalismo definitivamente es una muy buena oportunidad entonces para conocer más en detalle de lo que se ha avanzado en estos años del Tribunal Superior el doctor Gerson Chaverra pues es la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia y bueno, qué interesante que venga a conocer el territorio porque cuando se conoce el territorio magistrado se entiende un poco más las circunstancias, los contextos, la percepción que hay y cómo pueden aportar ustedes desde la justicia, ¿no? completamente de acuerdo con tu reflexión, estoy 100% acorde a tu comentario el cual lo que queremos es acercar a la administración de justicia es muy difícil poder resolver un asunto desde la capital del país sin conocer las realidades socioculturales de nuestros hermosos y extensos departamentos lo cual es un escenario propicio para los servidores judiciales, para los funcionarios, para la ciudadanía para todos los actores que intervienen en un proceso judicial como es la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y miles de instituciones más de poder tener estos encuentros para poder mostrar cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y qué es la especialidad que nos caracteriza a nosotros los habitantes del territorio de San José del Guaviare Entonces vamos a estar muy pendientes de estos eventos, los importantes encuentros y conversaciones que también va a tener el presidente de la corte con otras instancias entiendo que van a participar también de un consejo comunitario que lidera la policía esta vez enfocado también en el tema ambiental Esperemos que se dé esa participación contamos con todo el entusiasmo de que el presidente pueda establecer unos saludos especiales porque la agenda también viene muy copada y la idea es que podamos aprovechar el mínimo instante para que la alta autoridad de la Corte Suprema de Justicia tenga en su conocimiento y lleve a sus demás compañeros las especialidades de nuestro territorio lo importante es que aprovechemos estos espacios para mostrar las realidades no todo lo negativo que significa estar en estos territorios sino lo especialmente positivo que es administrar justicia a acá en San José del Guaviare lo importante es mostrarles las diferentes especialidades hoy cómo se están resolviendo los asuntos en penales, un sistema adversarial cómo se están reconectando esas relaciones empleador-trabajador y cómo se están asumiendo los asuntos en materia civil o con relación a asuntos de naturaleza de esta especialidad entonces esperamos que todos los eventos se puedan cumplir que podamos asistir y podamos llegar a las mayores partes y mayor comunidad pero con la convicción de que será positivo para el territorio Sí señor, pues nos vamos a quedar muy pendientes entonces de esta importante visita a partir de mañana Magistrado César Mercado, muchas gracias por estos detalles y éxitos entonces en este evento recibiendo esta importante personalidad para la justicia en el Guaviare Sí, gracias Laura, Dios te bendiga y bendiga a todos los habitantes del territorio igual que a tu equipo de trabajo en la emisora Marandúa a quien queremos mucho y también manifestarles que el viernes estará la presidenta de la sala de casación laboral es un reto particular de nosotros fortalecer esa justicia o esa especialidad del derecho donde el trabajador tenga confianza en la administración de justicia denuncie, señale, acuse cuando se le está vulnerando algún derecho de esta naturaleza y el empleador también tenga esa seguridad jurídica de poder tomar acciones o decisiones cuando el trabajador incumpla ese pacto o ese contrato de trabajo entonces mañana llega el presidente de la Corte Suprema de Justicia el viernes vamos a unir al presidente de la Corte con la presidenta de la sala de casación laboral la doctora Marjorie Zúñiga la idea es que San José se vea beneficiado de todas y cada una de las acciones administrativas y judiciales que se tomen a nivel nacional Muy bien, estaremos entonces atentos también a esa visita muchas gracias presidente del Tribunal Superior magistrado César Mercado por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes y les deseo un feliz día para todos